Gente, en este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias que llegan de Messi desde Argentina. También vamos a ver el anuncio de última hora de Laporta, cómo está la operación salida y los jugadores que está dispuesto el Barça a dar a cambio de Emerson Royal. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, en concreto 4. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, por tanto, antes de entrar en el anuncio de Laporta y la noticia de Messi de cómo está esa operación salida en el Barça en la que hay problemas con los jugadores. El Barça tiene claro que este verano toca revolución y el objetivo es desprenderse de buena parte de la plantilla. Los culés están atravesando una de las peores crisis económicas de su historia. Tienen una deuda importante y necesitan rebajar masa salarial urgentemente. La operación salida será más interesante que nunca y se esperan muchos movimientos a partir del 30 de junio. Da la impresión de que hay futbolistas a los que ya han sentenciado y que estarán en el mercado desde el primer día. Se trata de los Martin Bradwhite, Samuel Umtiti, Zilip Coutinho, Mateus Fernández, Miguel Lempianic o Junior Firpo. Ninguno de ellos cuenta para Koeman en caso de que sigan el banquillo barcelonista y tampoco cuenta para el club que intentará darle salida por todos los medios. El problema es que todos tienen un sueldo importante que difícilmente podrán conseguir en otro equipo de Europa. El Barça de Bartomeu estuvo años inflando los sueldos de los jugadores a la hora de ficharles y ahora mismo eso es insostenible. Con la crisis estos contratos se han vuelto tóxicos y Laporta sabe que urge deshacerse de todos y cada uno de ellos. Sin embargo el presidente culé lo va a tener complicado ya que ninguno de los descartes quiere perder dinero. Tal y como apunta el diario ASS, Umtiti, Mateus y Bradwhite por mencionar a alguno de ellos saben que ningún club va a pagarles lo que ganan en el Barça por lo que intentarán cumplir sus contratos. Ninguno facilitará su marcha por lo que la directiva deberá trabajar a destajo para intentar convencerles o para encontrar la fórmula para que se vayan. Umtiti por ejemplo solo saldría en caso de recibir la carta de libertad ya que de esta forma podría negociar su nuevo salario con mejores condiciones. En caso contrario el francés podría negarse a salir algo que también podrían hacer Mateus o Bradwhite a los que le tocó la lotería cuando el Barça les fichó. Los dos tienen un sueldo muy por encima de su valor de mercado por lo que querrán aprovecharse de ello. Habrá que ver cómo soluciona Laporta esta situación ya que las cuentas urgen una rebaja salarial importante pero será imposible hacerla sin quitarse de encima a todos estos activos. Además el club necesitará que pesos pesados como Jordi Alba, Gerard Piqué y Sergio Busquets se bajen el sueldo ya que tienen tres de los más altos de la plantilla. Este ya es otro tema aunque los Azudrana deberán estar acertados también con ese asunto. Por tanto ya lo hemos comentado en vídeos anteriores problemas como otros años también a la hora de dar salida a los jugadores. Vamos ahora chicos a hablar de Laporta y del anuncio que ha hecho hoy en Can Barça. Laporta ha mantenido silencio estos últimos meses a pesar de la situación de inestabilidad que vive el Barça por culpa de sus problemas económicos. El presidente lleva todo este tiempo trabajando en segundo plano y lo poco que se ha escuchado de él han sido palabras contestando a los medios que se reúnen habitualmente en los aledaños del Camp Nou tras los partidos del Barça. Por suerte para el barcelonismo el máximo mandatario ha decidido que es el momento de dar la cara y este viernes comparecerá ante los medios de comunicación por fin. El presidente ha convocado a toda la prensa en el auditorio 1899 del Camp Nou a las 11 y media de la mañana para hablar y responder a todas las preguntas que haga falta sobre la situación actual del conjunto barcelonista. Se espera que Laporta hable de Koeman y del futuro del banquillo del Barça que ahora mismo es una incógnita. Según se ha comentado Laporta le comentó al holandés en la reunión que tuvieron el pasado miércoles que está buscándole reemplazo. Parece que el presidente le dejó claro que solo contarán con él en caso de no encontrar a nadie que les convenza más, algo que podría confirmar o desmentir este viernes. Además de esto el mandatario azulgrana también podría explicar en qué punto está la renovación de Leo Messi. Parece que el argentino sigue teniendo ciertas dudas aunque todo apunta que es cuestión de tiempo que acabe renovando. El fichaje del Kun Agüero que podría anunciarse la semana que viene y del que el presidente también podrá hablar acerca la continuidad del 10 todavía más. Además de la incorporación del argentino Laporta también podría hablar de Memphis Depay, Jorginho Wijnaldum y Eric García que están a un paso del Barça. Da la sensación de que los tres podrían cerrarse pronto por lo que quién sabe si el presidente avanzará algo en esta rueda de prensa en la que se espera que sea sincero, quede la cara y que no se esconda ante los periodistas. Por tanto chicos, comparecencia de urgencia de Laporta. Vamos a ver todo lo que dice el presidente. Vamos ahora chicos a hablar de Leo Messi que como dijimos ya se encuentra en Argentina. El Messi del Barça ya no existe esta temporada. Ahora el 10 centra todos sus esfuerzos en llevar a Argentina a lo más alto. Por un lado el combinado nacional tiene que afrontar las eliminatorias y luego la Copa América. Este miércoles se pudo ver a la pulga aterrizar en su país natal para preparar los encuentros ante Colombia y Chile. Un doble enfrentamiento clave para llegar al Mundial de Qatar. Más tarde en la madrugada del miércoles al jueves el astro culé ya se ejercitó por primera vez con sus compañeros del albiceleste y bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Tal y como se pudo observar en las imágenes que ofrecieron los distintos medios argentinos el 10 mostraba una cara de felicidad vistiendo la elástica de su país. Llega un mes de junio muy movido para Argentina y Leo Messi el 4 y el 9 de dicho mes llegan los encuentros ante la Roja y los cafeteros respectivamente. Solo 4 días después será el estreno en la Copa América ante Chile otra vez. Y es que aquí podéis ver en Twitter en el canal de TNT Sports Argentina como se alegran de ver feliz a Leo Messi en la selección argentina. Vamos ahora chicos a hablar de Emerson Royal y los 4 jugadores que ofrecerá el Barça al Real Betis por Emerson. El Barça quiere que el brasileño forme parte de la plantilla del primer equipo debido al gran rendimiento que ha mostrado en el Real Betis Balompié ya que se espera que Sergi Roberto salga del club en el próximo mercado de fichajes. Pero no todo parece ser tan sencillo como se esperaba. El conjunto blaugrana está obligado a pagar 9 millones de euros al Real Betis para hacerse con la totalidad de la ficha del lateral derecho brasileño y en forma parte de ambos equipos. Pero pese a no ser una gran inversión la situación económica del club no es la mejor y no pueden permitirse hacer gastos innecesarios de cara a los próximos años. Por un lado y teniendo en cuenta dicha situación John Laporta se ha comunicado con la directiva del Real Betis con la intención de negociar la compra de Emerson Royal y le habría ofrecido una especie de intercambio con la intención de bajar el precio de compra. Según ha informado Mucho Deporte el FC Barcelona le habría ofrecido al Betis a cuatro jugadores para intentar bajar el precio de compra de Emerson en el mercado de fichajes. Los jugadores serían los siguientes. El primero, Juan Miranda, lateral izquierdo que se encuentra cedido precisamente en el Real Betis y que no entra en el plan del club para la próxima temporada. Luego tenemos al central Oscar Mingueza el joven central es una de las opciones que están sobre la mesa pero se especula que es un nombre que ha traído a la conversación la directiva del Real Betis. Luego está el exbético Junior Firpo no entra en los planes del Barça y es un exjugador del Betis y como decimos jugó en Heliópolis donde dejó una temporada sensacional antes de cambiar de club y también está la opción de Martin Bradwhite la única opción ofensiva que ha aparecido en la conversación teniendo en cuenta que tampoco entra en los planes del club por tanto así espera Laporta abaratar el traspaso de Emerson recordemos que el Barça tiene un 50% de los derechos y el otro 50% son esos 9 millones que debería pagar el Barça al Real Betis nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!